Soy albañil de los buenos y no le temo a la muerte A mi no me arrancan pelos, ni me asustan con un cuete Todas las hembras me siguen, será por mi buena suerte Aquí con los pequeños gigantes, duro haciendo anillos ¿Cómo te llamas? Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Quién te hace ya hacer anillos? Los buenos tostones, ni a nadie les diga miedo Los gano con mi cuchara, dándole duro al corazón ¿Cómo andamos? Andas tendido Arriba de los andanos, ay se rifan los buenos No se me nubla la vista, ni me espantan con un trueno Andando en los rascacielos Nunca se me arrugue el cuero Voy a tocar ¿A cuánto vas? Yo a nadie le pido frías Ni en el trabajo, ni en el trabajo me rindo Y en todas las pulquerías, con el que quieran yo brindo Yo soy como el gallo giro, donde la pintan la brinco Vengo a cantar satisfecho, porque de veras las puedo Soy hombre de pelo y pecho, y a nadie le tengo miedo Y brindo por las morenas, porque de veras las quiero Arriba de los andanos, ay se rifan los buenos No se me nubla la vista, ni me espantan con un trueno Andando en los rascacielos, nunca se me arrugue el cuero Arriba de los andanos, ay se me arrugue el cuero